¿Qué onda? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a jugar un juego que me han pedido bastante Que juegue, que se llama Slater.io Es muy parecido al Agar.io Bueno, en realidad sí es como parecido, pero no tan parecido O algo así, pero bueno, vamos a Ponernos un nickname, vamos a ponernos de falta 90 Y este jueguito Seguramente ya muchos de ustedes lo conocen y lo van a conocer mucho mejor que yo Pero la diferencia del Lagar.io es que pues aquí no debes de comerte a tus adversarios Aquí nada más debes de comer bolitas Como es que estamos comiendo tan bonitas, ¿verdad? Vamos a comer bolitas Y si chocan contigo, se mueren Así es, si chocan contigo, se mueren Lo único que debe hacer también es tener cuidado de no chocar ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ahí está, miren, ese día se murió Vamos a regresarnos a comer todo lo que dejo Y puedes enroscarte sobre ti mismo Sin ningún problema, pero no puedes chocar con los demás Esas bolitas no sé qué son Pero bueno, no puedes chocar con los demás Ni debes dejar que te acorralen para tú chocar con ellos Que es como de lo que se trata todo esto Aquí lo chido es que tú te puedes Y a muchos de ustedes lo han de conocer Voy yo dándoles, explicándoles de qué trata el pinche juego Pero bueno, habrá uno que otro de mi canal que no lo conozca seguramente Aquí lo chido es que Este... Cualquiera le puede ganar a cualquiera Por ejemplo, aquí miren, ese huevo ya lo cerré Vamos a comernos lo que ese huevo y dejó Y al menos para acá Soy un crack, me pasa pedo Soy un crack Y pues la finalidad de esto es llegar a quedar en el leaderboard Que es el que ven ustedes Madre, no lo están viendo Porque yo puse mi cámara ahí Pero confíen en mí Hay un leaderboard Atrás de mí hay un leaderboard Que debería en estos momentos de arreglarlo Bueno, creo que no se puede Pero hay un leaderboard ahí Ah, madre Bueno, vamos a aprovechar para cambiar la cámara Ok, listo, ya aprovechamos para cambiar la cámara Vamos a volver a jugar No esperaba que me pasara eso Pero bueno, vamos a ver si podemos Destruir la vida a alguien más Entonces, miren ese huey, no mames Ese huey quién es Está demasiado grande Oh, cuán grande eres Está muy grande eso Está muy grande Y... Ay, güey Creo que no estoy haciendo algo bien En irme entre esos dos hueyes No está muy correcto Vámonos para acá Para hacernos un poco más grandes Ahorita vamos en el lugar 287 de 535 Imagínense, estamos demasiado lejos De aparecer en el top 10 Pero vamos a ver si lo podemos lograr Lo dudo mucho Pero vamos a ver si lo podemos lograr ¡Ah! Se la supo, se la supo Oh, ese huey me cerró bien feo Vamos a darle a jugar otra vez Vamos a darle a jugar Chequeo El spam, ¿verdad? El spam Usan el código Alfa3 para el 3% Después de que lo saben Es cierto Vamos para acá Vamos a agarrar todo esto Que está aquí Y lo chido es eso Que tú siendo tan pequeño Le puedes hacer la vida imposible A todos estos Oh, ese huey me hubiera frenado Un poco ahí Soy un gusanito ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Así ¡Ah! No mames Me mató Ok, vamos a darle otra vez ¿Es la bandera de Estados Unidos? ¿Por qué soy la bandera de Estados Unidos Si yo no soy la bandera de México? Ahora estamos Somos morados Somos morados Se abrió Se abrió Se abrió Mi compadre Es que se mueven No sé qué pedo Mostrías a ver Si a lo mejor dan un poco más de puntos O te hacen más grande O No sé Pero bueno Debería de empezar a agarrar Un poquito más de Tamaño Vamos a agarrar todo esto de acá Seguimos Estamos en el lugar En el lugar 344 De 558 Al menos yo creo que Estaría chido Entrar en como en el top Top este Top 100 En el top Tamaño Está muy cabrón Pero en el top 100 Tal vez sí podemos lograrlo Vamos para acá Me sorprende Cómo hacen este tipo de juegos Sobre una plataforma web La verdad es que Tiene muy buenas gráficas Digo No es Ándele cabrón Ábrase Ábrase De la alfalta Sabes un GTA 5 En PC Full HD 4K ¿Verdad? Pero Era para abajo Bueno Vamos a seguir intentando Ser mejores Vamos para acá abajo Vamos a agarrar toda esta estela amarilla De puntitos ¿Verdad? ¿Verdad? Nos ronscamos los dos Nos ronscamos los dos como íboras Ahí Vamos para acá Todo esto Ahí está otro luminoso Eso es luminoso Ya da mucho la atención Yo creo que si te dan como más puntos ¿No? Porque de repente cuando agarro uno Siento que Me vuelvo grande Grandotote y fuerte Tototote como Melvin Y ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Me la aplicaron Bueno Acaba en 119 De longitud Entonces Vamos a ver si podemos hacer algo mejor Vamos por acá El caminito Hay dos morados Acá hay azules y naranjas Y ve un verde Para el gusano Le falta Oh me faltó uno ahí Vamos a grabar todo esto El primero llevo ahorita 20.870 Creo que no es tanto Me he topado que han tenido Que han tenido más Oh tenemos un mapa Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa Es un juego relajante Me han pedido bastante que lo subiera Desde hace mucho tiempo Y no lo había querido subir Aunque dije Ah es otro juego igual Agarío Que hueva Pero creo que eso está un poco Más entretenido Porque Porque yo lo digo Vamos por acá Miren ese wey Ay su arco iris Está bien bonito Vamos a ver todo esto Oh miren aquí Muchos morados Oh muchos Muchos Vegetta 777 Miren nada más Este camino me va a llevar A si vegetta No no está Vegetta Por ahí Ahora vamos a buscar Otro poco Ya no hay nada Por aquí Oh miren Sigue el camino Morado Sigue el camino Morado De la felicidad Toma la cabrón Te espantaste ¿Verdad? Yo sé Mi gusanito Tiene Tiene esa fama De hacerlos De hacerlos Sufrir Vamos por acá A agarrar todo esto Y regresamos al camino 777 Vamos por acá Agarrar todo Ya cuando tengo 267 Oh 7 El número 7 Sigue todavía Oh cuando ocupas Esta madre Te vas gastando O sea Te vas Vas perdiendo tamaño Cuando ocupas El turbo Oh miren Uno de los que me gustan Ah Ahí está 366 Hola que tal Aquí al falta 366 Vamos por acá Ya soy un poco Más grande Y estamos en el lugar 136 La finalidad Es llegar Esta primera vez Que lo juego Es llegar al Al menos Al top 100 121 Uy vieron Ese güey Que está ahí al lado Está demasiado grande Oh Bien aplicada Chaval Ahí va Vegeta Ahí va Vegeta Ahí va Vegeta Siento No debería estar Ocupando mucho El turbo Solamente en ocasiones Especiales Te puedes Enroscar Sobre ti mismo Sin ningún problema Tío Oh miren Aquí hay muchos puntitos Lugar 101 Ya subí a 103 Sigo en 103 Sigo en 103 Ya quiero llegar En el top Oh 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 Estuvo cerca Estuvo muy cerca Vamos a alejarnos Del Del gusanito Ya estamos en lugar 93 Wey 81 A huevo Lo logramos Estamos en el top 100 Es más de lo que pueden esperar Conmigo la verdad No sé si podemos agarrar este Lugar número 77 Este es Este es mi momento Siento que este es mi momento Ángel Ángel Hace para allá No quiero problemas contigo Ángel No quiero broncas Ahorita Estamos en lugar 62 Wey Oh miren Se la supo Se la supo El morro Se la supo Lugar número 59 Banda Estamos creciendo Será que Logremos llegar Al top 10 Estoy pensando Que a lo mejor Podemos aspirar A un top 10 Será que si Será posible Lugar 54 No seas mamón Wey Bueno Al menos logramos El cometido De este gameplay Vamos a hacer otro intento A ver como nos va Agarrar Agarrar todo esto Me la aplicó bien Me la aplicó bien Y bonito Entonces Ni modo Ni modo Estuvimos a poco De Poder aparecer En el leaderboard Todo esto Si Porque te veo colgando Se ve muy cool Lo que estás colgando Oh Andaba pisando Andaba haciendo click Afuera de la ventana Ándale cabrón Ándale cabrón Ándale cabrón Eh Q Estamos creciendo Rápidamente Estoy agarrándole La ondilla A esto Vamos a comernos Oh Mira que bonita Viborita Vamos a Agarrar Todo eso Que dejó Ya estamos En el lugar 128 Estoy como que dijo No Aquí no es negocio Mejor me voy a ir No mames Soy un crack Para este pedo Vieron Vieron Todo lo que pasé Estamos en el lugar 131 Y el número Uno lleva 59 mil Es en serio Ahí está Vamos a agarrar Todo esto Que dejó Eh Q Necesitamos agarrar Eso que dejó El otro Necesitamos agarrar Eso que dejó El otro Rápido Oh No alcanzamos Agarrar Todo lo que dejó Pero Al menos Estamos en el lugar 107 Miren todo eso Ahí está Vamos a agarrar Todo esto de acá Oh miren otro Como el de hace rato Pero chiquitillo Chiquitillo Bien bonito Ah Fuck 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 Vámonos Vámonos por acá Estamos en el lugar 90 Estamos en el lugar 90 Ya subimos Estamos en el lugar 90 Por un momento Estamos demasiado largos Como les gusta Algunos Vamos para acá Lugar 91 De 500 Oh Podemos Podemos aprovechar Vamos Ah No Oh 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 Bueno señores Pues aquí dejamos Este gameplay Ojalá que les haya gustado Para toda la gente Que me pidió Que jugara esto Pues ahí está Si les gustó Recuerden dejar un like Suscríbete al canal Eso no vamos Dejen comentarios De que tal les pareció Y si quieren más gameplay Pues de esto Comentenlo Ahí abajo Cuídense mucho Soy Al Falta 90 Y nos vemos en la próxima Bye